hola muy buenas tardes muy buenas noches o muy buenos días dependiendo de la hora que me estés viendo soy pablo y hoy traemos un mensaje de nuestros ángeles que nos quieren transmitir nuestros guías nuestros protectores nuestros ángeles y sobre todo les recuerdo que no es un horóscopo no son predicciones sino simplemente son mensajes de nuestros ángeles de nuestros guías y de nuestros seres de luz comenzamos y vamos a ver que arcángel está para el día de hoy con nosotros que nos quieren decir y que nos quiere transmitir el arcángel el arcángel que tenemos hoy es el arcángel miguel y nos habla y nos dice asume lo que eres eres un poderoso querido y creativo hijo de dios eres amado de todo corazón nos dice el arcángel miguel que asumamos lo que somos que asumas todo lo que tú eres porque eres un poderoso querido y creativo hijo de dios y eres amado de todo corazón es lo que nos dice el arcángel miguel que hoy lo vamos a tener presente en nuestro día y en nuestra vida el arcángel miguel y vamos a ver qué nos quieren decir el ángel nuestro guía nuestro protector vamos a ver qué nos dice nuestros ángeles guardianes y guías nuestro ángel nos habla y nos dice a través de graciela y antonieta para resolver esta situación analiza con empatía la opinión de las otras personas si estamos pasando por una situación un poco difícil un poco hay que estamos estancados nos habla y nos dice nuestros guías nuestros ángeles que podemos resolver esta situación pero que lo analicemos que lo analicemos con empatía y que pidamos también la opinión de otras personas que nos aconsejen otras personas para esta situación que podemos estar pasando y también nos dice sana el ángel sana estás protegido de cualquier daño o adversidad porque lo peor ya ha quedado atrás te ruego que te relajes y que te sientas totalmente a salvo sana nos está diciendo que estamos protegidos que no temamos porque ya cualquier daño o adversidad se ha quedado atrás porque lo peor ya ha quedado atrás por eso nos decía graciela y antonieta que pidamos para resolver esa situación pero sana nos dice y nos habla que ya todo lo peor se ha quedado atrás que vamos a superar ese estancamiento o esa situación que hemos podido tener hay un poco estancada porque ya lo peor ha pasado que tengamos fe en nosotros y nos dice y nos advierte también te ruego que te relajes y que te sientas totalmente a salvo ten fe relájate en esta situación porque realmente ya lo peor ha pasado y el ángel paciencia nos dice ahora es el momento de aprender de estudiar recopilar información disfruta del hecho de poder estudiar porque en el futuro te convertirás tus conocimientos en acciones nos habla también el ángel de la paciencia que podamos aprender y estudiar de las situaciones realmente que hemos podido pasar que hemos podido ahí estar estancados que cojamos y saquemos todo lo provecho estudiemos porque hemos llegado ahí y sobre todo si eres estudiante sigue adelante estudiando porque en el día de mañana en un futuro te convertirás esos conocimientos en acciones y volverás a hacer realmente grandes cosas para ti en tu vida esto han sido los mensajes de nuestros ángeles ángeles protectores y ahora vamos a ver vamos a ver qué nos quieren decir que nos quieren transmitir esos seres de luz esos seres de luz esos seres que estuvieron terrenalmente con nosotros y que un día partieron del lado de nosotros es carnalmente pero espiritualmente siempre estarán con nosotros marcharon al lugar de la verdad vamos a ver qué nos quieren decir estos seres de luz para nosotros para el día de hoy mira los seres de luz para hoy nos hablan y nos dicen si hubiera sabido lo que sé ahora habría vivido de forma diferente estos seres de luz están en la verdad están en el plano de la verdad y nos hablan que si hubiera sabido lo que saben ahora habría vivido de otra forma diferente porque al llegar al estado de la verdad al mundo de los espíritus saben y comprenden de todas formas y de todas maneras la verdad de la existencia la verdad del amor también nos habla que le había llegado que le había llegado ese momento porque aquí venimos para un tiempo estamos de paso y nos hablan y nos dice había llegado la hora en el lugar donde estoy es magnífico ahí no existe los problemas ahí no existe los problemas ahí no existe el mañana existe solo y exclusivamente el momento el aquí y el ahora y en el lugar donde estoy en magnífico nos hablan y nos dicen nuestros seres de luz que hay es paz tranquilidad armonía y sobre todo tienen la libertad de estar en cualquier sitio y en cualquier momento qué bonito mensaje hemos recibido de nuestros seres de luz esos seres de luz que partieron en ese momento en ese gran viaje a la verdad y en el mundo de los espíritus nos acompañan constantemente y siempre están ahí me quedo con el mensaje de que me había llegado la hora porque a todos nos tiene que llegar esa hora y tenemos que ser realmente receptivos para acoger ese momento que nos llegue esa hora porque en el lugar donde están según nos dicen es un lugar donde estoy magnífico donde realmente pueden estar en el momento que quieran acompañándonos con nosotros muy bonito mensaje de nuestros seres de luz y vamos a ver qué nos dice qué nos están diciendo en el amor qué nos quieren decir el ángel del amor el ángel del amor nos habla y nos dice quiere ser a sí mismo primero que nos querramos nosotros mismos nosotros que nos amemos a nosotros mismos responde que realmente respetemos a nosotros mismos se vuelve más abstractivo si nosotros nos amamos nos queremos y sobre todo nos amamos como somos nos aceptamos como somos vamos a tener esa confianza y esa tranquilidad de que nos amamos y nos respetamos a nosotros mismos se vuelve más abstractivo no vamos a volver más abstractivo para nuestra pareja y para las personas que nos acompañan y que están ahí con nosotros en el amor pero primero nos hablan y nos dicen que nos queramos a nosotros mismos y que nos respetemos nos respetemos el cuerpo el alma y los sentimientos para ser más abstractivos a otras personas y a nuestras parejas un buen mensaje nos dice el ángel del amor y vamos a ver qué nos quieren decir nuestros guías espirituales para el día de hoy qué nos hablan y qué nos dicen nuestros guías espirituales para el día de hoy qué bonito el mensaje que nos hablan y que nos dicen nuestros guías nuestros guías espirituales nos hablan y nos dicen confíe en sí mismo que tengamos confianza en nosotros mismos que esa confianza como nos hablaba también el ángel del amor quiérete a ti mismo también nuestros ángeles y nuestros guías espirituales nos dicen confía en ti confía en ti mismo y realmente que nos dicen la paciencia es una virtud que tengamos paciencia para todas esas cosas que queremos lograr en esta vida que seamos paciente pero confiando en nosotros mismos de que todo lo que queramos todo lo que proyectemos lo vamos a llegar a conseguir pero con paciencia la paciencia es una virtud que tenemos que tener también nuestros guías nuestros maestros ascendidos y nuestros guías nos hablan y nos dicen algo muy importante para el día de hoy confíe en ti mismo confía en ti en tu buen hacer en tu alma en lo que tú piensas y déjate llevar por esa intuición para que confíes y puedas lograr aquello que nos propongamos y que queramos hacer y la paciencia es una virtud que bonito mensaje también nos da nuestros guías vamos a ver qué consejos que nos quieren decir fíjate las cosas que nosotros pensamos las cosas que nosotros realmente deseamos tenemos que pensar que habrá cosas que no son para ti habrá cosas que no nos haga bien y entonces las tenemos que dejar partir lo que no nos haga bien lo que no nos provoque bienestar no es para nosotros las debemos dejar partir en lo que nos dicen y tener una fuerza un pilar un conocimiento y sobre todo tener buenas acciones para poder tener esos pilares de la vida esos pilares donde realmente vamos a ir construyendo día tras día nuestra vida paso a paso pero con paso con seguridad dejando lo que no es para nosotros lo que no nos hace bien seguimos haciendo ese pilar de la vida que nos sentamos poco a poco ese crecimiento tanto personal como espiritual tenemos que tener unos buenos pilares unos buenos cimientos para que nuestra vida no se derrumba en cualquier momento tenemos que tener como nos hablaban esa confianza en ti confía en ti y hacer un buen pilar de tu vida día tras día con esas buenas acciones y saber el futuro que queremos llegar y lo que queremos conseguir por eso la paciencia es una virtud y el arcángel recuerden que el arcángel miguel nos hablaba y nos decía asume lo que eres porque eres un poderoso querido y creativo hijo de dios eres amado de todo corazón entonces con esa fuerza sabiendo que nosotros somos poderosos entre nosotros mismos confiando entre nosotros tener esa confianza en ti mismo puedes llegar a tener un buen pilar de tu vida hacer unos cimientos fuertes que nada te haga derrumbar que haga nada nos haga derrumbar por cualquier problema que pueda venir recuerden que nos hablaba también el ángel el ángel sana que estás protegido de que cualquier daño o adversidad lo peor ya ha quedado atrás ¿por qué? porque tenemos un buen pilar de la vida el número para hoy el número que tenemos es el número 28 y con este mensaje que hemos percibido que nos han mandado nuestros guías espirituales el arcángel miguel y también nuestros seres de luz es un mensaje para poder reflexionar para poder avanzar en nuestro crecimiento espiritual y en nuestra vida amigos y amigas del canal de la voz muchísimas gracias por estar ahí si te ha gustado este mensaje de los ángeles dame un me gusta, regálame un me gusta y suscríbete al canal para recibir las notificaciones cuando subamos otro mensaje subiremos mensajes todos los días bendiciones y que la luz te acompañe paz en ti y en tu alma bendiciones